Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Bueno pues chicos, en esta ocasión les traigo un video bastante especial Y se trata de esta supuesta filtración del banner del Arconte Electro Del banner de Val o del banner de Raiden, como quieran llamarla Sin embargo quiero aclarar que esto no es una filtración como tal Sino que más bien es un rumor que se ha venido manejando He visto una imagen, o sea de un banner editado No sé si es que sea verdadera, sea un fanart, un fanmate O sea no sé de dónde haya salido Pero bueno en sí se está manejando que este sería el banner Que tendríamos disponible cuando salga Val Yo la verdad es que no sé qué pensar Como les digo no hay una fuente confiable de dónde sacar Es decir esta filtración no fue dada por Leaker Sino que justamente lo encontré en un grupo en Facebook Y también lo he visto en algunos servidores de Discord Además también lo he visto en algunos foros chinos Así que no sé de dónde haya salido esta imagen Sin embargo como siempre, o sea suelen salir imágenes falsas o fake leaks Que tratan de quizás desinformar un poco Sin embargo me gustaría traerles este supuesto banner Puesto que se me hace bastante interesante Y la verdad es que lo que plantea para mí no es tan lejano de ser realidad El momento en el cual estoy grabando este video Pues este banner no ha sido dado como falso No ha sido dado como verdadero Así que de momento estamos en el limbo Quiero que se tomen esto con mucho cuidado Pero bueno pues chicos Este supuesto banner de Val Vendría con obviamente Val Que es uno de los personajes más esperados por todos Y yo simplemente espero poder obtenerla cuando salga También va a venir con Sara Esto obviamente que si es seguros Ya sabemos Los leakers al menos lo han dicho Los leakers confiables Han dicho que el primero de los banners Que saldrá en la versión 2.1 Será el de Val Y Sara estará incluida en este banner Pero bueno lo que no sabemos Son los otros dos personajes de 4 estrellas Que acompañarían a Val Sin embargo según esta supuesta filtración Pues estaría Noel y Xiangling Y como les digo esto tiene bastante sentido para mí Puesto que Noel Yo diría que sí O sea yo diría que quizás es un 70% seguro De que llegaría Noel Puesto que no lo hemos visto en los últimos banners Y además de eso Es un personaje que no es tan popular Por así decirlo Que creo que O sea si es que quizás O sea la incluyen en el banner de Val Pues ya se sacan este personaje de encima Y dejan mejores personajes para el banner de Kokomi Ya que yo pienso que Kokomi Va a tener la competencia bastante difícil Ya que está compitiendo Con el banner de Val Y bueno Xiangling Creo que es uno de los mejores personajes también Sin embargo es una personaje Que incluso nos la dieron gratis Así que yo pienso que Bueno al menos Bastantes de nosotros Pues la tenemos a un buen nivel de constelación Al menos yo a Xiangling La tengo a nivel de constelación 4 A Noel la tengo a su nivel de constelación máximo Así que bueno Si es que me saliera alguna de las dos Pues Xiangling me puede salir Y la tendría al máximo Y en cuanto a Noel Pues ya la tengo al máximo Así que si es que este Si llega a ser el banner Pues no me gustaría del todo Sin embargo como les digo Pienso que tiene sentido Ya que en sí Los personajes fuertes Es decir un buen banner Estaría esperando por Kokomi Yo diría que al menos En el banner de Kokomi Pues se incluiría a Vener Que es un salvavidas Para mi joyo En sí Siempre que quieren salvar un banner Pues lo incluyen a Vener Y en cuanto a los otros personajes Del banner de Kokomi Pues yo diría que quizás Incluirían a Rosaria Ya que llamaría bastante La atención también Pero bueno pues chicos En sí Esta es como les digo Una supuesta filtración No se puede tomar como verdadera No se puede tomar como falsa Sin embargo también Se los quise traer Para que ustedes me comentaran Qué opinan de este banner Si es que tal vez Les resultaría viable Este banner Ustedes gastarían protogemas En él O les decepciona un poco O cuáles son los otros Dos personajes Que ustedes esperarían A mí personalmente Si me dieran a elegir Los otros dos personajes Pues me encantaría Que fueran Bennett Y Rosaria En vez de Noel Y Shangling Pero bueno pues chicos Ya veremos Qué es lo que sucede Ya veremos Qué cambios se van dando Espero que ya En una semana Aproximadamente Pues ya salga Una filtración verídica De lo que sería El banner de Val Así que bueno pues chicos Si es que quizás Ustedes están un poco Indecisos De gastar protogemas En el banner De Yoimiya Ya que no saben Cuáles son los personajes De 4 estrellas Que acompañarán a Val En un futuro Pues les recomiendo Que se esperen Una semana Usualmente suelen Revelarse bastante rápido Todos estos leaks De los personajes Y como siempre Obviamente que se los traeré Aquí al canal Y bueno otro anuncio También bastante importante Es de este De que ya tenemos El demo de nuevo Personaje de Genshin Impact Disponible Es el demo de Yoimiya Que personalmente A mí se me ha hecho El demo menos llamativo De momento Puesto que Yoimiya No es uno de los personajes Que esté esperando La estaba esperando Con bastantes ansias Hasta saber Que el siguiente De los banners Sería el banner de Val Y bueno pues esto Obviamente que me ha hecho Cambiar completamente Mis planes Puesto que no tengo Protogemas de sobra Sino que tengo que Intentar gastar En los banners Que veo que más me convienen Bueno en este caso Lamentablemente Tendré que esquipear A Yoimiya Quizás cuando salga Su rerun Pues pueda darme Las protogemas Para poder gastar En su banner Pero bueno pues chicos Me gustaría que me comentaran Si es que tal vez Ustedes piensan Gastar protogemas En el banner De Yoimiya O si es que Ya las están reservando Para los futuros personajes Pero bueno pues chicos Hasta aquí la información De este video Como siempre Saben que me pueden comentar Todas sus opiniones En la cajita de comentarios Les invito a suscribirse Al canal Si es que aún no lo están Porque eso la verdad Es que me ayuda muchísimo También les recuerdo Darle like al video Y por último Les invito a nuestro servidor De Discord En el cual hablamos De Genshin Impact Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!